Gracias por ser como eres, gracias por ser así ¿Cómo podré agradecerte todo el cariño que has pedido para mí? Desde que estuve en tu vientre, en ese instante problemas te di Y cuando la vida me diste, todos aquellos dolores con gran valor soportaste Solo por amor a mí Madrecita, querida, reencuentro palabras Con que agradecerte lo que haces por mí Pero ten presente que sobre mi mente hay amor y cariño para ti Madrecita, querida, no hay nada en el mundo comparable a ti Ni hablamos de la cosa que sea tan hermosa Como ese cariño que sientes por mí Madrecita, querida, reencuentro palabras Con que agradecerte lo que haces por mí Pero ten presente que sobre mi mente hay amor y cariño para ti Madrecita, querida, reencuentro palabras Madrecita, querida, no hay nada en el mundo comparable a ti Ni hablamos de la cosa que sea tan hermosa Como ese cariño que sientes por mí Madrecita, querida, reencuentro palabras Madrecita, querida, reencuentro palabras Madrecita, querida, reencuentro palabras